en algún momento el término de prisión preventiva. Bueno, en dieciocho estados de nuestro país, contando a Coahuila, esta fue eliminada y ahora solo existe la prisión que le llaman justificada. Sí, así es, en Coahuila, dice, nos hemos contentado con repetir la fórmula del código y dejarla a la gente privada de la libertad. Entonces, ahora que la Corte Interamericana de Justicia ha dicho que en el Estado mexicano se deben reducir los supuestos de la prisión preventiva y justificada a los mínimos, como homicidios, lesiones graves, falsificación de moneda, tráfico de migrantes, pornografía infantil, entre otros. Habrá efectos tales como que se apliquen medidas cautelares distintas a la prisión, por lo que vamos a tener muchas personas en calidad de procesadas que por efecto del principio de presunción de inocencia, gozarán de libertad. Esto lo explicó el litigante Gerardo Antonio Pérez Pérez. Bueno, y esto se debe, bueno, a que ya los jueces no van a poder, o las autoridades no van a poder detener a las personas por algunos tipos de delito, como sucedía antes, por infringir algunos tipos de reglas, sino que van a tener que justificar la detención de esto. De acuerdo con el jurista, con Pérez Pérez, lejos de que esta determinación represente un problema grave, le da al Estado un respiro, no solo técnico, sino fundamentalmente de carácter jurídico, que hará que Coahuila se distingue en el respeto a las garantías individuales, en la reducción de la población penitenciaria y en el uso correcto de los recursos para controlar a las personas que están procesadas o condenadas verdaderamente por delitos graves y no por delitos menores que puedan recibir otro tipo de pena. Así es, entonces ahora se va a dejar solamente para delitos como los que le mencionaba anteriormente, como son homicidio, lesiones graves, falsificación de moneda, tráfico de migrantes, por pornografía infantil, entre otros, de esa misma categoría o de ese mismo nivel o de gravedad del delito.